Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión les voy a enseñar cuanto DPI soportan los celulares Samsung Este en particular es un Samsung A22, pero es normalmente lo que es ahorita la gama media baja Y es lo que soporta, más o menos te basas en los demás celulares que sean gama media baja Como el A21, abajo del A11, A12 e inclusive hasta la A72 o A52, más o menos Entonces nos vamos rápido con el tutorial, vamos a activar el DPI primero Ok, vamos a irnos a configuración, desplazamos el dedo de arriba para abajo para entrar al menú Y ya estando en el menú nos vamos a ir a configuración o ajustes, aquí sale Ok, sale de esa manera y si no, también puedes desplazar la barra superior de arriba hacia abajo Y aquí sale la tuerquita, solamente nos metemos a la tuerquita Ok, ya estamos en la tuerquita y nos vamos a bajar todo, todo hasta la parte de hasta abajo Donde dice acerca del teléfono Y nos vamos a meter donde dice información de software Nos metemos Bajamos, desplazamos a donde dice número de compilación Aquí dice y lo vamos a tocar más de 5 veces hasta que nos salga que se activó Como ven, ahí me pide el PIN ¿Qué PIN me está pidiendo? Con el que desbloquea tu celular Solamente pone el PIN con el que desbloquea tu celular y con eso te deja entrar Le ponemos siguiente y dice se activó el modo desarrollador Como vemos ya está activado, solamente nos vamos para atrás Nuevamente para atrás y en el menú principal desplazamos un poco más abajo Y ya nos sale en opciones de desarrollador Nos metemos para que tú veas como es Desplazamos la barra de arriba para abajo Y le vamos a poner en configuración Bajamos hasta abajo y ahí es donde sale opciones de desarrollador Nos metemos, bajamos hasta la parte de más abajo Más abajo, ahorita les digo dónde Más abajo, va a ser por aquí En donde dice dibujo Aquí está la opción de dibujo Y lo vamos a bajar aquí donde dice ancho mínimo Recuerda siempre tu ancho mínimo Y si no al final te enseño cómo regresar a tu ancho mínimo Pero si no apúntalo Ancho mínimo nos metemos Entonces este es el DPI Es el DPI original de celulares de 384 Para que tú tomes el dato Vamos a ir subiendo para ver cuánto aguanta Nos vamos a ir de una vez a 500 Y le ponemos a aceptar Como vemos si lo aguantó Se hizo más chiquito Ahora nos metemos otra vez a ancho mínimo Y le vamos a dar en 600 Vamos así poco a poco Para que por si el celular no soporta mucho DPI Lo que hace es que te reinicia Y no quiero que me reinicie Por eso lo estoy haciendo con calma Nos vamos y nos metemos nuevamente Y le metemos 700 Aceptar Y como vemos si lo soporta Ahora de una vez nos vamos a ir hasta 1200 Quiero ver si aguanta los 1200 o 1500 1200 Sale Vemos 1200 Y le ponemos a aceptar Y como vemos si lo aguanta Pero el ancho mínimo Ya no me lo pasa de 960 Es el ancho que me da por defecto Y el máximo A ver vamos a ponerle 1500 para salir de dudas Aceptar Y como vemos lo sigue dejando en 960 Entonces el ancho El ancho El DPI O el ancho mínimo Es de 960 Casi 1000 de DPI Ese es el DPI máximo que soporta el celular Samsung A22 Bueno pues Como regresamos a la opción anterior Si tu te acuerdas eran 348 Pero vamos a ver como regresamos al DPI original Nos salimos de aquí Nos salimos completamente Cerramos y nos vamos a meter nuevamente a configuración Desplazamos la barra Y nos sale Bueno Déjenme ver Ah si sale la torquita pero sale muy chiquita hasta la parte de arriba Vamos a ver si alcanzo Si, si, si entre Y de aquí nos vamos a ir a pantalla Y en pantalla Y en pantalla nos vamos a poner en tamaño En zoom de pantalla O tamaño y estilo de fuente Cualquiera de los dos Pero nos vamos a meter al zoom de pantalla Y solamente le vamos a subir De aquí donde está zoom de pantalla Donde dice menos Está un puntito azul Solamente lo vamos a subir al otro puntito gris Que sale del lado derecho Lo subimos Y con eso automáticamente No le vayan a hacer en medio Lo ponen acá Donde les dije la primera Esa Y con eso nos regresa al DPI original Vamos a ver si es cierto Nos salimos Nos salimos Y nos vamos a ir hasta abajo En el menú principal Opciones de desarrollador Vamos a buscar la opción de dibujo Ok ya llegamos Y miren como ven Ancho mínimo Me ponen automático El ancho que tiene tu celular Por si tu no recuerdas Cual es el ancho Tu celular original Es así De esa forma se saca Y en mi caso Son 384 Pues bueno Eso sería todo Por el video de hoy Ah bueno Como me salgo de aquí Cierro esto completamente Le ponemos cancelar Y aquí donde dice En la parte de hasta arriba Dice activado Lo ponemos en desactivado Destildamos la casilla Nos regresamos Y como ven Ya nos sale En la parte de hasta abajo Y esa es la forma De regresar nuevamente A como estaba el celular Bueno sin más Por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos en un próximo video Bye 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 Bye